Maikyo Construction Terminando todo aquí, ahorita voy a poner la aplicación del color en todos los cuartos Esto es del antes Ahí está el líquido ya listo para poner en el piso Esto es del antes Anteriormente estaba otro color Ahora voy a aplicarle un nuevo Maikyo Construction Full Full construcciones